Buenísimos días familia, ¿cómo estamos? Feliz domingo a todos. Hoy que me estáis preguntando mucho sobre lo que dije ayer del All Dose Market. La entrada cuesta dos euros, es ahí en el Teatro Nacional de Cataluña y tiene un mogollón de expositores y puestecitos donde, pues, comer. Me lo comentaron ayer y hoy es el último día. Está abierto hasta las 11, si no me equivoco, y bueno, pues ya os enseñaré un poco el tema. La verdad es que es como un plan de domingo. Hemos funcionado, hemos cumplido y ahora toca recuperar lo invertido. Así que hasta luego, chicos. Hemos encontrado nuestro spot. ¿Me regalas una tarjetita? No me lo puedo creer. O sea... ¡Qué locura de sitio, chicos! Yo que estaba haciendo dieta, ¿sabes? En serio, me tengo que ir de aquí. No, 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 no. Ha sido una mala idea venir. Pero es... No nos olvidemos. Puedes probar si quieres, ¿vale? Y seguido. ¿Veis la cola que hay aquí? Inexistente, ¿eh? Mirad la cola, chicos, ¿qué hay? La cerveza. Así va. Bueno, y de postre vamos a compensar un poquito, ¿eh? Que no, que no. No, qué genios. Exalta, o sea, cómo se lo han currado. Soy muy fan. Espera, espera, repite esto, por favor. Digo, tenemos la línea gordaca, la que ya hay, dos cookies, gozres, luego tenemos la línea de chocolates y cacao. Sin azúcar, vale, 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 bueno, bien, bien. ¿Y qué podemos probar por aquí, a ver? A ver, tenéis, con vaca y canela, con especias chai, el 100%, bueno, tenéis un poquito de todo. Qué bueno. Los miguis, que son con avellana, con menta. Me gusta mucho el packaging. ¿Sí? Sí. Sí.